Que fue mi gente, John Aguaví. En esta oportunidad les quiero mostrar algunos videos que son realmente hilarantes, ¿ok? Desde Alexandria Ocasio-Cortez hasta el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, el mismo que había dicho que estaba preparando un pasaporte con una nueva identidad para irse del país si Donald Trump fuese a ganar. Vamos a ver lo que dice ahora. Pero primero les quiero mostrar un intercambio que ocurrió en Univision, donde está hablando una mujer republicana pro-Trump y vean lo que ocurre después. Observen aquí. Yo creo que no. Aquí no hay una cuestión de género. Kamala Harris ha sido una candidata pésima, una mujer que no ha sabido responder a las preguntas básicas de los estadounidenses. ¿Qué va a hacer usted en términos de economía? De hecho, en una entrevista dijo que hay que tener libertad en el vientre materno. ¿Qué tiene que ver eso con la economía? Nosotros queremos que nos diga cómo va a bajar usted los impuestos o cómo vamos a tener más prosperidad. Estados Unidos no creo ni que se trate de un país que vaya contra una mujer, ni contra una mujer negra, ni contra un hombre asiático. Lo que vamos es en contra. El 70% de los estadounidenses dicen que vamos en el camino equivocado y eso es lo que Trump ha dicho. Esto es lo que yo voy a hacer. Y le han quitado un elemento básico, fundamental al votante. El miedo de que va a llegar Trump, porque ya Trump llegó y teníamos la gasolina y no había guerra y ya había una inmigración controlada. Entonces, el factor miedo con el que jugaban los demócratas, eso ha desaparecido. No, es que el decir que es una candidata pésima, Kamala Harris, es una falta de respeto. ¿Por qué? Libertad de expresión. Yo también soy mujer afroasiática en la boleta electoral para la presidencia de los estadounidenses. Lo voy a dejar hablar, pero tengo derecho a argumentar. No, no. Es que ese es su tema que no quieren escuchar los conservadores. Si se compara al expresidente Trump con Kamala Harris en la manera de que habló sobre la economía, en los temas que discutió, ella fue contundente en un muy corto tiempo que tuvo para hacer su campaña. Hay que respetarla como la vicepresidenta. Respeteme a mí, que soy mujer también conservadora. Te respeto, pero déjame terminar. Está bien. Ok, ahora mira, Iron Man. Iron Man, mira. Entonces, tú dices que es una falta de respeto para Kamala Harris, el decir que ella fue una candidata terrible, pésima. Es una falta de respeto. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está Iron Man cuando 10.000 millones de periodistas, incluyendo la gran mayoría de los que trabajan para Univision, han pasado todos los días del último año diciendo que Donald Trump es un fascista, que Donald Trump es un simpatizante adorador de Gildemaro, que Donald Trump va a deportar a todos los inmigrantes, que Donald Trump es xenofóbico. O sea, ¿dónde has estado tú, entonces, para hacer ese mismo postureo de que no mires una falta de respeto? No puedes hablar, sí, de esa mujer tan maravillosa y fantástica, Kamala Harris. Y lo peor de todo, ¿verdad? Es que él, al parecer, está leyendo su monólogo interno de, ok, critican a la querida líder. Yo tengo que decir que es solamente porque ella es mujer, porque no se dan cuenta de que quien la está criticando es también una mujer. Por eso la mujer, la republicana, dice, pues yo también soy mujer. Entonces, aparentemente estoy criticando, Kamala, solo por ser mujer y yo también lo soy. Ahora, yo integre un poco, ¿verdad? Y resulta que este sujeto no es la primera vez que queda en absoluto ridículo en un intercambio con una mujer republicana. Observen esto de la elección del 2016. Ha estado la candidatura de Donald Trump porque sabe que él no es una persona que tiene lo que se requiere del temperamento, la mentalidad para ser presidente de este país. Y si por el racismo, por el ángulo del racismo, no podemos ganar esta elección, definitivamente lo vamos a hacer con el hecho de que este es un hombre que no puede controlarse él mismo, es una persona muy emocional, pero al mismo tiempo es una persona que no tiene el temperamento como para ser... Una persona muy emocional, dice la persona que acabamos de ver, diciendo, ¡Ay, no me falte respecto a la querida líder! Lo que necesitamos... Presidente de este país. Lo que se necesita para ser presidente es un líder, que tenga transparencia, rendición de cuentas, que sepa lo que es realmente crecer la economía, tener seguridad nacional, ¿Cómo podemos no ser evidentes ante el hecho de una persona como la señora Hillary Clinton que realmente es un peligro para los Estados Unidos poderla tener el comandante en jefe después de sus mentiras, del servidor privado que tuvo ella y que descaradamente todavía ella justifica de que no hubo asuntos confidenciales? Una persona que solamente ha provisto tres empleos, uno para ella, para el señor Hillary Clinton. Oye, entonces mira, una vez más, Iron Man, llevas que una década estando al lado equivocado del argumento de Trump. Ok, felicidades. Ahora miren, vamos a pasar también a lo que fueron las palabras de Alexandria Ocasio-Cortez después de la victoria de Donald Trump. Observen esto. We are about to enter a political period that will have consequences for the rest of our lives. We cannot give up. We now find ourselves in a time in history that has precedent. And we find ourselves, I believe, in a time where there are, let's say, peers in history of mass movements of people. Vamos, vamos, di la palabra. Dilo la palabra. Vamos, dilo. Todos sabemos. Miren, todos nosotros sabemos lo que ella está pensando. ¿En qué periodo de la historia estás pensando, Alexandria Ocasio-Cortez? ¿Será algo que ocurrió a finales de los 30, inicios de los 40? ¿Será eso? Dilo la palabra. Vamos, lo único que saben hacer. Dilo la palabra. Mobilize to protect one another in times of fascism and authoritarianism. And this is the era that we are poised to enter. Donald Trump has talked about turning the military on U.S. citizens that he deems his domestic political enemies. Authoritarians and people that he affiliates closely with and strong men abroad in regimes like that. It is not uncommon to jail political dissidents or legislative opponents. This is the world that we very realistically may be entering. Okay, entonces una vez más, Alexandria Ocasio-Cortez, de igual forma que todas las celebridades, todas las figuras públicas, todos los periodistas, presentadores de televisión que han dicho que están a punto de ser arrestados por Trump, en tal caso, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se mudan a otro país? Miren, si ustedes estuviesen, si ustedes realmente pensaran que están a punto de ser arrestados por quien va a ser presidente dentro de dos meses, ¿se quedarían en el país? Les pregunto. Ah, no, es que esta es la narrativa que forjan. Bueno, Alexandria Ocasio-Cortez dice, yo estoy a punto de potencialmente ser arrestada. Yo me estoy quedando aquí. Eso demuestra que yo soy valiente, heroica. La misma historia que ella se inventó de donde ella supuestamente estaba cuando ocurrió lo que ocurrió en el 2021, en enero, ¿ok? Y después resultó que ella ni siquiera estaba en el Capitolio. Pero no, si yo estaba aquí, me estaban tratando de tomar la puerta. Y después resulta que quien estaba tratando de tocar la puerta era un guardia. Era la seguridad para asegurarse que todo estaba bien con ella, ¿ok? Entonces, una absoluta farsa. Siempre tratan de hacerse la víctima. Siempre tratan de hacerse ver como especiales y heroicos. Y pues creo que ninguno ha hecho un peor trabajo en hacerlo que Michael Cohen. El ex abogado acusado de mentir, ¿ok? Pero después se volvió la persona más honesta del mundo, según los demócratas, cuando empezó a dar testimonio en contra de Trump, ¿ok? Pero no ha acusado, declarado culpable, disculpen de mentir. Recordemos lo que él dijo que iba a pasar si Donald Trump ganaba. Escuchen. Entonces, miren, yo reaccioné a esto cuando ocurrió. Yo dije, ¿no le parece un poco extraño que si tú realmente pretendes crearte una nueva identidad, estarías saliendo en televisión a decirlo? Eso no le parece un poco extraño. Y después resulta que él, en una entrevista con un medio de comunicación de acá de Inglaterra, ITV, esto fue lo que tuvo que decir. Entonces, él dice claramente, o sea, sin ningún tapujo, él dice, yo dejaría el país. Después le vuelven a preguntar, ¿tú estarías dispuesto a ir a otro país a buscar asilo? ¿A pedir asilo político? ¿Por qué lo persigue Donald Trump? Esto es lo que tengo que decir, observa. ¿Pero considerar asilo en un país extranjero? Absolutamente. Entonces, una vez más, yo me iré al país, sin ganar Donald Trump, iré a buscar asilo en otro país. Ok, entonces vamos a ver lo que tiene que decir Michael Cohen en su canal de YouTube, porque ahora resulta que es un YouTuber, ¿verdad? En su canal de YouTube, después de la victoria de Donald Trump. Observen. Ok, entonces, ahora resulta que él está tomando una postura similar a la de Joy Behar de The View, de decir, no, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto, pero la voluntad del pueblo se ha hecho, esto es la democracia. Pero una vez más, Michael, tú dijiste que Donald Trump iba a ir tras ti si fuese presidente. Entonces, ¿por qué ahora dice que te vas a quedar? Que bueno, hay que respetar el resultado, no hay que hacer más nada. Aquí nos quedamos y yo no me voy a ningún lugar. Cuando habías literalmente dicho múltiples veces que ya estabas preparando un pasaporte nuevo. Michael, sé coherente. Pero después, en este mismo video, él continúa y él explica el por qué. Él dice, y ahora, ten en cuenta, esto no significa que hay que dejar de ver este canal. No, 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 más bien hay que seguir viendo y verlo aún más, porque yo voy a estar en contra de Donald Trump. Entonces, de eso se trata. Él quiere inflar sus números más, él quiere ganar más audiencia, él quiere ahora volverse el Tucker Carlson de la oposición a Donald Trump, ¿ok? Entonces, por eso va a seguir estando en Estados Unidos, una vez más, para luchar de forma valiente y heroica en contra del terrible Donald Trump. Miren, esta gente es realmente patética, realmente patética. Quiero también terminar con lo que fueron estos comentarios de la gobernadora de Michigan, que dijo que ella estaría dispuesta a utilizar una orden ejecutiva, ¿ok? Super ejecutivo, para poder evitar que Donald Trump deporte a indocumentados de Michigan. Observen. No, absolutamente no, pero, you know, me say esto. I do think it's important that we all recognize that there's going to be a lot of pressure on states and state officials, and I can assure you we're going to work really hard to deliver. Some realities also need to be noted And that is, in 2016, we had a very different situation in the courts And while I'm sure there may be litigation ahead There's a lot of other ways that people are going to act And need to act for the sake of their states and their residents There's regulatory authority and executive powers and the like There's legislation also within our states So I think that the key here is that Every tool in the toolbox has got to be used to protect our citizens To protect our residents and protect our states Ok, entonces, por cierto, esta no es la gobernadora de Michigan Es obviamente Gretchen Whitmer, es en Massachusetts Pero ahora, hablando del tema de Michigan, para mencionarlo, ¿verdad? Ustedes recordarán que en Michigan recientemente hubo una broma Que se le jugó a una votante de Kamala Harris Donde le enviaron una postal que decía Mira, gracias por poner una pancarta apoyando a Kamala Harris en tu jardín Ahora hay una familia de inmigrantes de Nicaragua Que están listos para mudarse a tu casa, ¿ok? Para que los puedas recibir Porque, en efecto, en Michigan el año pasado, o hace un par de años Habían estado repletos los centros de refugio para indocumentados Estaban repletos, entonces la gobernadora tuvo que salir a pedirle A los ciudadanos que abrieran las puertas de su casa Y permitiesen la entrada de una familia de indocumentados, ¿ok? Entonces, la razón por la que lo menciono Es porque hay otro video que me parece hilarante Que es lo que ocurre, pues, en efecto Cuando una mujer demócrata está dispuesta a votar una petición Para dejar entrar a indocumentados a su ciudad Sin embargo, después le traen a unos indocumentados Y dicen, ah, bueno, mira, están aquí Los puedes recibir Y esto es lo que ocurre Observen Entonces, una vez más, ¿ok? Esa es la realidad Estas personas, especialmente personas de izquierda Que son afluentes Esto pareciera ser una casa muy bonita Una comunidad bonita Entonces, ella firma la petición Sí, dejen entrar, claro Hay que ayudar a todos Ah, pero cuando la ayuda la tienes que hacer tú Cuando los indocumentados van a estar viviendo ahí en carpa Frente a tu casa Allí sí que empiezan a poner reclamos Ay, mira, yo estoy totalmente de acuerdo Con ayudar a los indocumentados Pero no en mi comunidad, por favor En otro lugar En vez de los otros Me están arruinando la vista Yo cuando abro las ventanas por la mañana Ahora quiero ver todo lindo y bonito Ahora quiero ver unas carpas instaladas enfrente Realmente patético Cuando termine este video Hasta la próxima Paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!